Escuchen y vean Ya se ha cansado de andar por atrás Besó su fiebre en un baño de luna Reprimió los sentidos y no escuchó más Ya es tarde para ella, ya no puedo soñar Dejado pensar en las estrellas Bajo la tierra y grito a tapar Vivian está muy aburrida Dejó su alma en el colegio Terminó de pensar fantasías Y pudo haber en otro lado El espejo vivía en el sur Acción a mi abogando un árbol Los niños más Sus hijos se los quitaron No la dejaron soñar No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Gracias! ¡Gracias!